Les traigo muchas recomendaciones de libros He decidido hacer una recopilación de libros autoconclusivos porque es cierto que muchas veces no nos apetece entrar en una saga y tenemos ganas de leer algo que sea un poco más ligero y que no tenga una continuación Sé que últimamente están bastante de moda todo lo que sea trilogías, biologías, mentalogías, todo esto y claro, al no tener muchas veces fechas de publicación nos solemos agobiar y lo posponemos hasta que por lo menos haya uno, dos, tres o cuatro libros publicados Entonces, como me lo habéis pedido y me habéis comentado que os recomiende libros autoconclusivos he traído una selección de cinco libros que son autoconclusivos y que yo creo que están bastante bien Para encabezar esta lista os traigo En época de Tulipanes de Lidia Fernández Galeano Yo conozco a esta autora, este libro es autopublicado de hecho he hablado de él aquí en el canal una vez Os quería recomendar este libro porque para mí es una historia que tiene mucho significado y que una vez que la lees te llega al corazón Creo que prácticamente a todos los personajes que conozco que lo han leído les ha encantado Yo os he dicho que a mí me ha gustado muchísimo De hecho, le he dado cuatro estrellas en Gudrin y ya sabéis que no soy mucho de dar cuatro estrellas así que os puedo decir que el libro a mí me ha encantado En él conocemos la historia de Carmen, de Vicente, de Victor y de François y de cómo sus vidas se ven envueltas en algo que ellos jamás imaginaban de cómo se encuentran y terminan formando parte de algo más importante que ellos mismos Es un libro que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial Empezamos en España con todo el tema de la guerra, el trasfondo que hay y estos dos personajes, Carmen y Vicente, por casualidades de la vida deben huir a Londres donde empiezan a trabajar como camareros en un restaurante Ahí conocen a François y a Victor Para mí François es uno de mis personajes favoritos me ha gustado muchísimo y cree que tiene una fuerza tan brutal y tan rotunda que es imposible que no empatices con él porque de cualquier manera vas a sentir esa conexión especial Así que este libro trata también sobre temas LGBT y a mí me ha impresionado muchísimo la relación que hay de cómo se va colando poco a poco sin tú prácticamente imaginártelo o sin tú darte cuenta y de cómo al final terminas por completo enamorada de los personajes Yo os digo que es una historia maravillosa y que os la recomendaría muchísimo Para continuar os voy a hablar de Marina, de Carlos Ruiz Afón porque de verdad creo que me quedo corta con deciros que este creo que es uno de los libros más bonitos que yo he leído en mi vida es un libro que no tiene nada que ver con la saga del cementerio de los libros olvidados sin embargo para mí Marina es un libro tan precioso nos cuenta una historia tan pero tan bonita pero para mí lo maravilloso es esa manera tan bonita que tiene de contarte la historia y de tú sentirla porque yo si algo puedo decir es que este libro lo vives y lo sientes llegas a querer tanto a los personajes llegas a sufrir con ellos es un libro que está ambientado en la Barcelona de 1980 pero que sin embargo tiene luces de otras épocas nos vemos a Oscar que es un chico que vive en un internado y que es bastante soñador suele estar soñando despierto y le gusta mirar los palacetes modernos que hay cerca del internado en el que vive y en una de sus escapadas conoce a Marina que es una chica que llega a su vida prácticamente para cambiar todo para cambiar todo el mundo como él lo conoce y que empieza a ocurrir una especie de relación una especie de amistad y ya os digo que para mí es un libro totalmente precioso que te llega al corazón y que yo he sufrido pero también he amado con él a partes iguales así que si queréis leer algo de este autor yo os recomendaría que le deis una oportunidad a este libro porque de verdad os va a gustar muchísimo para continuar voy a venir con un poco más de fantasía os hablo de Un Cuento Oscuro de Naomi Novik yo conocí a este autor el año pasado por casualidad de la vida la verdad es que yo tan solo vi la portada me impactó muchísimo y debo decir que la historia me gustó es un libro en el que conocemos a una protagonista que prácticamente es muy desastrosa y las cosas le suelen salir bastante mal y la cuestión es que vive en un pueblo en el que una vez cada cierto tiempo aparece un hombre al que le llaman el dragón y es un hechicero bastante poderoso y se lleva a la chica más prometedora de todo ese pueblo la cuestión es que en lugar de llevarse a la chica que todos pensaban pues el dragón va a ser algo que nadie esperaba y la vida de nuestra protagonista termina dando un cambio totalmente radical y debe poner a prueba sus capacidades porque no va a ser lo que el mundo espera que sea para mí ella es una heroína bastante fuerte bastante valiente que lucha durante toda la trama por desafiar sus propios límites creo que esto es lo que más me ha gustado que es de fantasía y que tiene toques bastante oscuros así que si os gusta la fantasía os recomendaría que le echéis un vistazo otro libro que también os quería recomendar en este vídeo es Materia Oscura de Blake Crouch creo que lo he dicho bien sí muy bien este libro ya os he dicho que prácticamente me duró un suspiro que lo leí casi en un día porque es que tiene un ritmo de lectura tan trepidante y tan inquietante que tú no vas a poder soltarlo en ningún momento es un libro con toques de ciencia ficción pero que también tiene algo de terror por lo que yo estaba todo el rato en plan leyendo y no podía soltarlo en él conocemos a Jason que es un hombre que tiene una vida bastante buena es decir, él es profesor en la universidad tiene una esposa y un hijo pero siempre se ha preguntado cómo hubiese sido su vida de tomar otras decisiones es decir, qué cambios habrían entonces la cuestión es que un día despierta y su vida ha cambiado radicalmente ya no tiene esposa, ya no tiene hijos y es el hombre exitoso y famoso que hubiese sido de haber continuado en el proyecto en el que estaba trabajando entonces nos habla como de esos universos subalternos y de cómo la vida cambia en base a las decisiones que tomamos a mí me pareció muy interesante ya os digo que todo el tema del multiverso me parece que está bastante bien explicado a mí me ha flipado por completo y que os digo que sin lugar a dudas es un libro que recomiendo muchísimo finalizar esta lista vengo con una recomendación también de fantasía pero tal vez un poco más juvenil y es un retelling y os estoy hablando de Sin Corazón de Marisa Mayer es cierto que a este libro yo le he conseguido bastantes pegas es decir, hubo cosas que me gustaron más y otras que no me gustaron tanto sin embargo yo creo que si tenéis ganas de ver algo autoconclusivo y que sea de una fantasía bastante juvenil yo os recomendaría este porque es un libro que no tiene continuación que está inspirado en la historia de la reina de la terrible reina roja de Alicia en el País de las Maravillas y que si ya os gusta todo lo que es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y tenéis ganas de ver al Conejo Blanco y al Sombrerío Loco y por supuesto al Gato Shazine yo os recomendaría que le deis una oportunidad a mí me ha gustado me ha sorprendido en muchos aspectos y que a pesar de esos fallos que tal vez no me han encantado yo creo que es un libro interesante y que además se lee muy rápido y pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya veis que quería hacer un vídeo corto con recomendaciones un tanto aleatorias porque no me he preparado nada de esto por favor no olvidéis decirme en los comentarios si conocíais alguno de estos libros o cual de ellos os llama más atención por supuesto no olvides suscribirte a mi canal darle like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana ¡Chao!